¡Buenos días, Izumi! ¡Qué gusto verte! ¡Eso solo fue una coincidencia! No te preocupes. Iré a visitarte mucho, aunque nos toquen otros salones. ¡La amo! Dices que no soy adorable. ¡Qué grosero eres! Tú solo... Solo tienes que estar a mi lado para siempre. No me importa para nada lo que digan los demás. Yo seguiré cuidándote porque eso es lo que me place hacer. Entonces, Izumi, al parecer hoy tuviste una mañana llena de tropiezos. ¿Está todo bien? Izumi, ¿me podrías acompañar a la biblioteca, por favor? Linda. Quiero que Izumi me diga lo linda y dulce que soy. Creo que tal vez soy menos paciente de lo que pensaba. Y dijiste mal tu nombre. Izumi, dime. ¿Te preocupan los comentarios de los compañeros de la clase? ¡Por favor! ¡No te tomes apellido esos comentarios! Sí, quiero ser linda para él. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, claro. Me alegra que no te haya pasado nada a ti. Todas las latas, bolsas, papeles y basura que lanza el viento, te caen a ti. Mi noviecito, ¿cómo que finjas ser mala? ¡Sí! ¡Me encantaría! Será muy divertido. Sí, estoy segura de eso. Izumi, vengan esos hijos. ¿Ah, sí? ¡Lo hicimos! No mucho. Unas dos o tres veces. Pero muero por jugar. Siempre te digo que no necesitas disculparte por nada, Izumi. No me pidas perdón. Escúchame. Tú no me causas problemas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!